¡Suscríbete al canal! Y vamos a seguir. Por cierto que si hay gente que se le ha trabajado temprano, muy temprano, les leo el reporte, el primer reporte de, el primer reporte de, chicos se me perdió, ya va, que lo voy a leer tal cual, tal cual, no quiero, ok, tempranito, miren. Ha batido miembro de los maleantes por el FAES en los Luises, 5 y 50 de la mañana de hoy. La Fuerza de Acciones Especiales FAES fue a los Luises de la Parroquia Unión, al norte de Barquisimeto, para capturar a la banda Los Maleantes. Uno de sus integrantes, al percatarse sobre la presencia policial en la zona, se enfrenta y es dado de baja. El sujeto fue reconocido por los habitantes del sector como alias El Bolivita. El suceso ocurrió este lunes 23 de septiembre a las 5 y 50 minutos de la mañana. Vendrán derechos humanos y yo les voy a decir una cosa, aquí, entre ustedes yo como que sí, si nadie se entera. Yo estoy hablando con gente del FAES el viernes pasado. Y ni son tan tan buenos ni son tan tan malos. Y pude adentrarme un poco, enterarme cómo son las cosas. Aquí cada quien tiene que hacer su trabajo. Usted en su casa, con la familia, el gobierno que no lo está haciendo, que lo sabemos, porque estamos más pegados que Chino y Nacho. La gente no tiene que comer y andar delinquiendo, ciertamente. Pero si cada quien pone de su parte, este país va a salir adelante. Hoy, pasado mañana, entre los 55 años, que es mentira, entre poco, va a salir adelante. Y no va a hacer falta ni exterminio, ni URI, ni FAES, ni el próximo nombre que venga. Porque cuando se acabe el FAES y la gente vuelve a delinquir, va a entrar otro grupo. O aquí hubo el grupo Gato, claro, en los 70. El VAE, ya volviendo a Lara. Exterminio, que fue en portuguesa, pero que echaban su paseadita para acá. URI, FAES. Lo que a mí me llama la atención con el FAES es que llegan 500 muertos, chicos. Increíble. Francisco Castillo, avanzada progresista, está con nosotros. Buenos días, Francisco. Buenos días, Gerardo. Encantado. Un gusto en tu programa. La agenda política se movió. Salió de letargo. Ustedes, tú como coordinador electoral de avanzada progresista, y ese es el tenor que nos tiene acá, ¿qué va a pasar esta semana? Mira, bueno, esta semana hay como... Claro, sin querer ser pitonizo, ¿no? Sí, yo creo que se van a seguir dando resultados dentro de esta mesa de diálogo nacional. Ya se dio el primero, de verdad estamos muy contentos por la salida del diputado Edgar Zambrano. Es parte de ese diálogo, de esos acuerdos que se están dando, y que sabemos que van a venir más. Esta semana se deben estar instalando las mesas técnicas, ¿verdad?, en Caracas. Dentro de ellas también está la mesa que tiene que ver con la conformación del nuevo CNE. Se deben estar incorporando los diputados a la Asamblea Nacional del PSU. Me imagino que se deben estar incorporando en la sesión de mañana o en la sesión del jueves, no lo sabemos. Igualmente como la incorporación del primer vicepresidente Edgar Zambrano, con el cual tuvimos el gusto de estar el día sábado, una representación de nuestro partido, por instrucciones, por supuesto, de la dirección nacional, y a presentarles nuestras palabras de apoyo incondicional a un tal antedemocrático como Edgar Zambrano. O sea, pienso que con la salida de Edgar Zambrano se van a acelerar un poco más los cambios que se tienen que dar. Pero no han salido más ningún otro. Pareciera que Timoteo nada más sacó al hermano. No, 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 vale, van a salir. Digo yo, no, no sé. No, van a salir. Hay varios que están allí dentro. Dentro se tiene la salida del sindicalista de Guayana, el amigo, si mal no recuerdo, Rubén Gómez o Rubén González. Rubén González, Rubén González. Se tiene allí y varios. Esto se está dando en el marco de esta mesa de diálogo nacional. Igualmente, la incorporación, como te decía, de los diputados de la fracción del PSUV a la Asamblea Nacional. Porque de eso es a lo que se trata, Gerardo. Y yo en esto quiero ser enfático, porque se ha dado mucho ruido sobre esta mesa de diálogo nacional. No, lo mínimo que llaman es traidores. Bueno, es que... O sea, los memes son a tres por locha. Está bien, pero es que eso es una realidad para un sector de las redes sociales. O sea, un sector radical que no le gusta esta situación. Y te lo explico por qué. Gerardo, más según los números, y te hablo a nivel de números porque en lo electoral manejamos esa situación. Mira, más del 82, 84% de la población venezolana quiere salir de Nicolás Maduro. Eso es una realidad. Y eso está allí. Pero de ese 84%, solamente el 23% representa una oposición partidista. Es decir, una oposición con una tendencia partidista, que por ejemplo es mi caso. Yo quiero salir de Maduro porque tengo una línea política. En este caso de mi partido avanzada progresista, igualmente la tiene Primero Justicia, la tiene Voluntad Popular, la tiene Acción Democrática. O sea, es una oposición partidista. Pero hay un 60 y tanto por ciento, 64, 65%, que es opositor y quiere salir de Maduro, pero no es partidista. ¿Qué pasa? ¿Y por qué se da esta mesa de diálogo? Evidentemente, de ese 23%, si es cierto, de la oposición partidista, el 18% lo representa esa mayoría, que ellos dicen, de la Asamblea Nacional. Es decir, el G4, Acción Democrática, Voluntad Popular, PJ y Un Nuevo Tiempo. Correcto. Y nosotros somos minoría partidista. Cosa que no es tan minoría. Y ahorita te explico por qué. No, ya vaya, Hermenito, usted me va a perdonar. O es blanco o es negro, o usted es minoría o no es minoría. No, somos minoría partidista. Ah, bueno, entonces si son minoría. No, sí, es que lo estamos reconociendo, minoría partidista. ¿Qué pasa? Que esta mayoría partidista, que era el que estaba entrabado dentro del diálogo de Oslo y el diálogo de Barbados, donde fueron con una estrategia del todo o nada. Es decir, o me das todo o no me das nada. No le estaba hablando a ese 68% de la población venezolana que quiere salir de Maduro y que es opositor. ¿Qué hicimos nosotros para terminarte la idea? ¿Aprendieron de que el que... Falcón aprendió que el Twitter no es el mundo? Es que no es el mundo y siempre lo hemos dicho. Es parte del mundo. La tecnología está allí y la estamos utilizando. Pero la estamos utilizando con sentido común. La estamos utilizando diciéndola de verdad, no cayéndole a mentiras a la gente. ¿Qué pasa? Esta minoría partidista, ¿verdad? Empieza a hablar desde hace... desde el año pasado, desde hace más de cuatro o cinco meses con el gobierno. Porque el gobierno necesita de un diálogo. ¿A quién le estamos hablando, Gerardo? Nosotros le estamos hablando a ese 68% opositor. Le estamos hablando a esa señora de a pie. Le estamos hablando, mira, en Palavecino se fue la luz ayer a las 7 de la noche. Estas son horas que en mi urbanización no ha llegado la luz. Tengo entendido que en la zona norte se fue y llegó a las 4 de la mañana. O sea, ¿tú crees que es justo que ese grueso de la población venezolana siga entonces entrabado en un diálogo que apuesta al todo o a la nada? Y que al final es la nada. O sea, no puede ser. No puede ser. ¿Qué se hace en esta mesa de diálogo nacional? Vamos a hablar sobre la realidad de la gente. ¿Cuál es la realidad de la gente? Una realidad política que significa que tienes que negociar, que tienes que dialogar y que tienes que hablar con el gobierno. Eso es una cuestión que es muy lógica, Gerardo. Pero aparte de eso, vamos a hablar sobre el programa Petróleo por Alimentos. Vamos a hablar... Pero ¿cómo será que Petróleo por Alimentos, que una propuesta avanzada, pero si te quedó por fuera de la gente? No, vale, está metido dentro de la gente y va a ser una de las mesas técnicas de diálogo. Ya se está conversando con el gran compañero Francisco Rodríguez, que es el ideólogo de esta situación. Entonces, o sea, está allí y ahí van a venir. Mira, ¿qué me decía un señor, Gerardo? A mí no me importa quién lo haga. A mí no me importa cómo lo hagan. A mí lo que me interesa es que se haga. Y te pongo este ejemplo, Gerardo. Mira, en Auschwitz, en el campo de concentración de Auschwitz, los judíos escuchaban fuego en la parte norte y en la parte sur, a ambos costados. Escuchaban baterías antiaéreas y escuchaban fuego. ¿Qué decían ellos? Queremos libertad, queremos que nos liberen. No les interesaba si los venían a liberar los rusos, sino venían a liberar los norteamericanos. ¿Qué pasa con la situación venezolana? Que ese 68% de ese grueso de la población venezolana necesita una salida política que esta mesa de diálogo se lo está dando. Por eso te digo que la liberación del diputado Edgar Zambrano, esa liberación viene a representar un paso importante. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que el diputado Edgar Zambrano es una persona, y lo decía y lo vimos en las declaraciones, que sabe que el diálogo es la única manera de salir, y que tiene que estar involucrado todos los factores. Mira, eso es como... No, tenemos que ir a la pausa, tenemos que ir a la pausa. Y al regreso yo quisiera que también, si tienes conocimiento, ¿por qué? Edgar Zambrano está donde está, gracias a Avanzada, por decirte. Si no hubiese vivido, ya va, claro que sí. Bueno, no solo Avanzada, ¿no? No, 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 hermanito. También están los compañeros. No, porque si Avanzada no cede, en el puesto salidor del 1 por Lara, él no pese a diputado. Eso te habla entonces de la visión política que tuvo Henry Falcón en su momento, que tú mismo lo estás diciendo. Mostraramos. Vamos a la pausa y ya venimos con más.